Mis hermanitos como estan bienvenidos a Tutos cumbieros y mas El canal que le da la honra y gloria a nuestro dios Y bueno esta vez quiero compartirles El canto de dios esta aqui Y bueno es un tutorial muy bonito En verdad lo voy a hacer bien basico Es como nivel principiante Porque hay muchos suscriptores Hay mucha gente que esta siguiendo este canal Y que me dicen que lo haga un poco mas sencillo Que lo haga muy facil Para que los que apenas van iniciando En este instrumento les ayude Y sea de gran bendicion para sus vidas Así que bueno lo voy a hacer También la pista que voy a reproducir Hermanitos la tengo en un paquete de pistas Por ahi los que esten interesados en pistas Contactenme en mis redes sociales En mi facebook, en mi whatsapp Se los voy a dejar aqui abajo en la descripcion Y los que esten interesados en algunas pistas Pues ahi contactenme Y podemos Darles informes de los precios de las pistas Y si quieren pistas especiales También las hacemos en el nombre de jesús Así que bueno El tutorial La cancion esta en el tono de sol mayor De esta manera Y empezaria Bueno Es sol mayor Vamos a ocupar un sol mayor Re mayor Do mayor Y mi menor Sale Entonces seria Dios esta aqui Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que le canto y el me puede oir Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Mi Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y no me puede oír ¿Sale mis hermanitos? Bueno, esos serían los acordes Y bueno, pues vamos a pasar a la figura que yo hice Y ahorita les voy a mostrar también la pista La figura la hice con un sax muy fácil, muy fácil Con un sax tenor Vamos a ocupar unas trompetas Y un sonido de un arpa Una arpa o un arpa como se diga ¿Sale? Entonces la figura más o menos sería de esta manera ¿Sale? En los tres sonidos En el sax, en las trompetas y en el arpa Va a ser la misma figura ¿Sale? Perdón Y luego en el arpa sería ¿Sale? Sale Está muy sencillo Lo voy a volver a repetir una vez más Aquí en el sax Sale, así sería la figura Y bueno, ahora Lo vamos a escuchar con un ritmo cumbia Que tengo, así que bueno Ahí como se los vuelvo a repetir Si ustedes quieren algunas pistas Ahí tengo un paquete de pistas en venta Así que bueno, contáctenme en mis redes sociales Y esto dice de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo podemos hacer otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!